La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán informó que esta mañana Hipólito Mora Chávez rinde su declaración en los separos de la institución. El procurador Martín Godoy Castro confirmó la detención de Hipólito Mora, uno de los líderes de los autodefensas de la ruana, por su probable responsabilidad en grado de coparticipación del asesinato de dos personas. Que como resultado de las diversas investigaciones y testimonios de personas del municipio de Buenavista, se señala la probable responsabilidad en grado de coparticipación de Hipólito Mora Chávez y otras personas de su grupo en el asesinato de Rafael Sánchez Moreno y José Luis Torres Castañeda. Explicó que las acusaciones contra el fundador y líder de las autodefensas de la ruana, primer poblado que integró su grupo de autodefensas el 24 de febrero de 2013, se basan en el homicidio de dos personas. Quienes fueran encontrados calcinados el pasado sábado 8 de marzo, razón por la cual Mora Chávez fue detenido por esta procuraduría y actualmente se integra la averiguación previa número 19 diagonal 2014, letra 1D. Informó que el Ministerio Público tiene 48 horas para determinar la situación jurídica del detenido. El lunes la situación se complicó en la ruana cuando autodefensas encabezados por Luis Antonio Torres, alias El Americano, tomaron la población con la finalidad de desarmar al grupo de Hipólito Mora. Vía aérea, Hipólito Mora salió de la población y acudió a la Ciudad de México donde se reunió con autoridades federales. La noche del martes, al conocerse su detención en la ruana, se informaba que Hipólito dejaba de ser el dirigente de las autodefensas de la región.